UBA INFORMACIÓN Para aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones que he venido realizando desde hace ya un cierto tiempo alrededor de lo que he venido denominando la contraofensiva plutocrático-imperialista el nombre le puede parecer un poco grande, no le voy a explicar todas las cosas porque la utilizo contra los pueblos, las naciones, algunos gobiernos de la región que José Martí llamó Nuestra América digamos como elementos nucleares del asunto pero siempre que empiezo a hablar de esto tengo que recordar necesariamente que cuando empleé la expresión contraofensiva plutocrático-imperialista no fue ahora con la administración Trump realmente esa idea para que ustedes, los que estén interesados y las que estén interesados la comencé a desarrollar y están en varios trabajos que aparecen en este libro que está ahí en el estante que tiene José Luis y los compañeros allá que lo titulé Estados Unidos versus Nuestra América el gobierno de Barack Obama o sea, este libro en momentos previos también abordé de alguna manera este asunto en otro libro que está ahí que este lo titulé es la estrategia revolucionaria del Che una mirada de los albores de la segunda década del siglo XXI o sea, eso está disponible y en los 45 minutos asignados por supuesto no me puedo detener en algunas, en todas estas cosas que fui reflexionando en estos libros pero sí lo que quiero insistir es que esto que yo llamo la contraofensiva comenzó desde la administración de Barack Obama no suponer que esta contraofensiva fue una hechura de la administración Trump por muy odiosa, reaccionaria agresiva que sea esa administración que sin negar que ha hecho algunas introducciones de cambio en las políticas en las estrategias o en las tácticas que venía desarrollando la administración Obama en algunos casos cambios más o menos trascendentes en lo fundamental esta administración le ha dado continuidad a los objetivos que comenzó a desarrollar la administración de Barack Obama no quiere decir digo que sean políticas idénticas porque no lo son pero de alguna manera desde que Obama llega a la presidencia viene con un proyecto muy claro de los sectores de la clase dominante viene con un proyecto de la maquinaria burocrático militar y de seguridad de Estados Unidos de lo que él llamó comillas reverdecer el liderazgo comillas también de Estados Unidos en América Latina bajo el concepto de que ese liderazgo se había deteriorado durante los años precedentes como consecuencia vamos a decir de la etapa histórica que abre la revolución bolivariana y que después va a tener continuidad en los años posteriores con las victorias de otros procesos de cambio favorable a los intereses nacionales y populares en el continente la administración vamos a decir de George W. Bush hizo acciones para tratar de evitar que aquella vamos a decir ola como algunos dicen progresista rosa le dicen en los Estados Unidos que se estaba produciendo en América Latina tuviera continuidad la mejor demostración siempre yo insisto fue el golpe el intento de golpe de Estado de Venezuela contra Venezuela en el año 2002 y después por supuesto también el paro petrolero todo aquello le fue fracasando a Estados Unidos y sus aliados y más bien lo que se empezó a producir fue una cadena de victorias sucesivas de gobiernos latinoamericanos reformistas reformadores revolucionarios de izquierda progresistas como ustedes quieren llamarle según el caso que cambió el mapa político del continente a partir de los primeros del primer lustro del siglo XXI todo lo que trató de hacer la administración de Bush para frenar aquello que podríamos decir en términos militares una ofensiva fracasó a Obama le tocó por lo tanto el papel a la administración de Obama de organizar esto que yo llamo una contra ofensiva que dicho sea de paso aunque no logró todos sus objetivos no dejó de tener éxito ayer en una entrevista que me hacía Manzanera recordaba bueno cuál fue qué fue lo primero que hizo Obama digamos que ya se empezó a ver la política de Obama después de los discursos edulcorados que había pronunciado en la cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago de vamos a empezar una nueva época de las relaciones interamericanas un nuevo comienzo de las relaciones con Cuba esto fue en abril y ya estaban Estados Unidos apoyando el golpe de Estado que se produjo en Honduras tres meses después contra Zelaya y esa política por supuesto continúa avanzando luego con otros golpes suaves institucionales de nuevo tipo como el que se produjo en Honduras contra Lugo continúa avanzando además toda una política en algunos momentos más sutil utilizando lo que algunos teóricos de la política de Estados Unidos internacional llaman los instrumentos del poder inteligente comillas que es una mezcla una nueva combinación entre instrumentos de fuerza el llamado hard power y instrumentos de persuasión de diplomacia pública de solidiantar los procesos de cambio a través de todo el mecanismo estatal estadounidense que baja del empleo de la USAID la labor por supuesto del Pentágono en el caso de América Latina y el Caribe del Comando Sur en el caso de México del Comando Norte de los Estados Unidos como elementos articuladores de la estrategia de lo que me gusta llamar la maquinaria de la política exterior y de seguridad imperial de los Estados Unidos todo eso fue ocurriendo durante la administración Obama no quiere decir insisto en que la administración Trump no haya introducido cambios pero de alguna manera se puede identificar he tratado de irlo identificando en mis trabajos los elementos de continuidad entre esta administración demócrata y la administración republicana a la cual normalmente me gusta referirme a ellas como gobiernos temporales hasta Obama gobierno temporal no solo porque van a tener ocho años sino porque con independencia de si tienen reelección las administraciones duran ocho cuatro años y no logran ser reelectas uno puede encontrar líneas de continuidad de una administración demócrata a una administración republicana a lo largo de la historia de los últimos años yo digo que si algún ejemplo muy claro podemos poner con relación a eso es la política de todas las administraciones demócratas y republicanas contra Cuba han cambiado los métodos han cambiado los conceptos han cambiado los instrumentos para tratar de lograr sus propósitos pero al final desde la administración de Eisenhower hasta la administración de Trump vemos como una línea de continuidad que ellos ahora han ido en la dulcificación del lenguaje diciendo que su propósito es cambiar el régimen cubano así le diaglan a las políticas de cambio del régimen digo si vamos a tomar algún ejemplo que nos marque claramente esa continuidad ahora junto a esto yo lo que quiero más que todo hoy presentarle son algunas consideraciones con relación a como yo estoy mirando el futuro es un trabajo que está todavía está inédito yo se lo he dejado a algunos compañeros creo que Eduardo no sé si Eduardo lo distribuyó porque yo le hice llegar ese trabajo que está inédito que es haciendo una mirada prospectiva hasta el año 2020 que va a ser el momento en que se va a producir la nueva elección presidencial en los Estados Unidos tratando de mirar cuál va a seguir siendo la política de esta administración y cómo la política que está desarrollando esta administración hacia si queremos contra nuestra América particularmente enfocada sobre algunos gobiernos se está incorporando a la campaña electoral de los Estados Unidos en la perspectiva del 2020 lo cual hace que como ha ocurrido en otros momentos creo que José Luis ayer mencionaba esto son momentos siempre muy peligrosos en la elaboración de la política de Estados Unidos sobre todo cuando estamos en presencia no sólo de una administración interaccionaria sino de una administración y de un presidente que a toda costa su sueño es reelegirse como todos los demás presidentes pero a toda costa en el 2020 y en esa perspectiva como ocurre con muchos presidentes en los Estados Unidos que quieren reelegirse a veces acuden a las acciones más que a uno le pueden parecer más descabelladas para tratar de mostrar sus éxitos en el desarrollo de su política exterior que es de lo que estamos hablando que también de la política interna y en mi apreciación esta administración la administración Trump necesita éxitos en la política externa porque tiene una política externa enormemente complicada enredada con todos los diferentes frentes que ha ido abriendo en todos los campos tiene prácticamente conflictos no sólo con lo que ellos llaman las potencias revisionistas como China Rusia sino con sus principales aliados europeos con diferentes otros actores internacionales que ha ido generando a lo largo de estos dos y un poquito más de años de su primera administración y en ese orden en mi criterio en mi hipótesis si ustedes quieren en mis previsiones está tratando de encontrar esos éxitos en América Latina en el Caribe y particularmente está tratando de encontrar esos éxitos en estos momentos en lo que ellos han empezado a llamar la troika así le llama John Bolton el actual asesor de seguridad nacional de Estados Unidos que tiene una larga historia lo que ellos han llamado la troika de la tiranía la troika del terror para referirse a Cuba a Venezuela y a Nicaragua no quiere decir que sean los únicos objetivos pero ellos tienen concentrada una política indudablemente intervinculada entre sí no aisladas unas de otras que tiene por supuesto con relación a Cuba las manifestaciones que de alguna manera José Luis se ha estado refiriendo ayer cuando hablaba de todo el tema del bloqueo el endurecimiento la Helmsbulton pero que eso es solo el bloqueo una de las expresiones de la política agresiva de los Estados Unidos con relación a Cuba sin quitarle ninguna centralidad al tema del bloqueo al tema de la Helmsbulton pero hay acciones no solo de la guerra económica sino también en la guerra mediática en la guerra política ideológica en la guerra en la batalla diplomática hay acciones tales como por ejemplo sancionar a las embarcaciones que según ellos transportan petróleo entre Venezuela y Cuba imponiéndole sanciones además de todo el resto del instrumental que han venido desarrollando y en mi concepto para ellos tratar de golpear de producir lo que ellos llaman un cambio de régimen en Venezuela tratar de derrocar al gobierno de la revolución bolivariana tiene por supuesto elementos vinculados directamente a Venezuela y a la posición que tiene Venezuela en el mundo y en América Latina y el Caribe pero en ellos también están buscando que un golpe contra Venezuela el éxito de su política contra Venezuela también contra Nicaragua y eventualmente otros países integrantes de la alianza bolivariana para las Américas pero sobre todo a Venezuela va a ser un golpe casi que directo a la revolución cubana por los vínculos estrechos que existen por supuesto entre los dos gobiernos pero por el hecho objetivo y real que ellos saben están tratando de impedir de que Venezuela se ha convertido en uno de los principales suministradores de petróleo a Cuba o sea eso es un dato es conocido eso no tiene ninguna otra ningún otro misterio ni son elementos de carácter secreto y también por las relaciones de otro tipo comerciales de solidaridad política estrecha que se ha venido estableciendo entre Venezuela y Cuba que han sido por supuesto el núcleo de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América desde su fundación en el año 2004 y en mi apreciación esa política no solo va a continuar en los próximos dos años sino que tenemos que estar preparados para ver que esa política pueda tomar manifestaciones más agresivas ahora se discute y hay una gran discusión en diferentes partes incluyendo entre los propios Estados Unidos hasta donde están dispuestos a llegar en el empleo del instrumento militar o sea llegar a la posibilidad de una intervención militar en Venezuela es bastante complicado decir que van a tomar ese curso de acción porque según la información que yo he estado procesando dentro de los propios Estados Unidos incluso dentro del Pentágono hay quienes plantean que eso sería una acción descabellada meterse en una intervención militar directa contra Venezuela al menos si no se cumplen las condiciones que ellos han estado tratando de crear que fracturar las fuerzas armadas fracturar la unidad cívico-militar que se ha ido forjando en Venezuela desde el gobierno de Chávez y por supuesto ellos incluso repito desde el Pentágono consideran que eso sería un curso de acción bastante descabellado incluso hay informaciones que han estado circulando respecto a discusiones que se han estado dando entre el Pentágono y Bolton el asesor de seguridad este cavernario el asesor de seguridad de Estados Unidos respecto a las presiones que trata de hacer Bolton y por supuesto no solo Bolton Abrams sino que están más directamente vinculados a la agresión contra Venezuela para presionar a que se emplee el instrumento militar pero además de las dificultades que han tenido propiamente porque este títere Guaidó ya sabemos que no ha podido resolver ni plantear ninguna de las cosas que seguramente le prometió Estados Unidos en el tiempo que lleva como llamado presidente encargado lo cierto es que incluso dentro de los gobiernos integrantes del llamado grupo de Lima los varios gobiernos latinoamericanos han cambiado los números algunos a veces en las últimas reuniones han estado insistiendo que no creen en una solución militar en Venezuela entre otras cosas porque comprenden que una agresión militar en Venezuela contra Venezuela ya sea por parte de Estados Unidos o con algunos de sus principales aliados como han estado tratando de movilizar el apoyo de Colombia o de Brasil los países fronterizos se sabe cómo puede comenzar pero no cuáles van a ser los escenarios y los desenlaces que puede tener esa intervención porque ellos tienen conciencia de que la unidad cívico-militar en Venezuela y las fuerzas militares venezolanas las fuerzas nacionales armadas bolivarianas tienen suficiente organización poder de fuego para que constituya en un elemento que va a crearle un escenario enormemente complicado en sus relaciones no sólo con Venezuela sino con otros países de América Latina y sobre todo en vamos a decir esa área que es la zona de Venezuela Colombia Brasil con todas sus fronteras con sus repercusiones por supuesto para los países del Caribe anglófono como le llamamos los países integrantes de la CARICOM que también se verían implicados por su cercanía geográfica con Venezuela en cualquier conflicto que se produzca en esa región pero eso obviamente no nos quiere decir que tenemos que bajar la guardia en lo absoluto repito porque un presidente de los Estados Unidos que quiere reelegirse puede emprender cursos de acción en aras precisamente de tratar de lograr a veces a toda costa su reelección ahora el asunto obviamente no se queda solo en ese escenario cualquiera que sean los juicios de valor que ustedes puedan tener o que podamos tener con la situación en Nicaragua ahí también han abierto otro flanco en este caso ya incluso también movilizando o tratando de movilizar no solo sus propias medidas de sanciones que ya han venido aplicando con relación a Nicaragua este gobierno tiene un récord de ser yo creo que uno de los gobiernos más sancionadores que tiene en la historia de los Estados Unidos le aplica sanciones a todo el mundo por cualquier cosa y en el caso de Nicaragua además de las sanciones que ya han sido aprobadas por el Congreso de Estados Unidos también están y han venido avanzando en implicar no al grupo de Lima sino a varios gobiernos integrantes de la OEA con resoluciones cada vez más agresivas contra Nicaragua por supuesto incluyendo lo que han intentado y fracasaron con Venezuela de aplicarle la llamada cláusula democrática de la OEA esa cláusula democrática que surgió desde la llamada declaración democrática que se aprobó en Lima por allá por el año 2001 si mal no recuerdo unos días antes o casi de los acontecimientos de la Torre Gemela entonces están siguiendo también ese curso de acción con relación a Nicaragua es menos visible en mi opinión la política que están desarrollando también contra Bolivia es mucho menos visible porque todavía la política frente a Bolivia no ha adquirido la virulencia que tiene contra Venezuela contra Cuba y contra Nicaragua sin embargo en este trabajo que le ha entregado Eduardo que es esta mirada hacia el futuro ya aparecen muy claramente elementos de que la política de Estados Unidos se está preparando para los escenarios que puedan resultar en Bolivia en las elecciones de octubre del presente año por supuesto nadie puede definir cuál va a ser lo que va a ocurrir ellos su escenario por supuesto el que quieren crear es una victoria electoral de las fuerzas de la derecha de Bolivia pero todavía eso no le cuaja en las propias fuerzas de la derecha boliviana no ha surgido la posibilidad de encontrar un candidato único para enfrentarse a Evo Morales a la fórmula Evo Morales linera y aunque las encuestas son un poco complicadas a la hora de leerlas la probabilidad en estos momentos de una victoria de Evo y de linera si no en primera y segunda vuelta ojalá que no haya que llegar a una segunda vuelta parece ser probable y en mi apreciación ya ellos están preparando para montar un esquema parecido al de Venezuela deslegitimar esa elección ya sea por acusación de fraude o algo que ellos ya han venido insistiendo y que incluso ya ha empezado a plantearse en el Congreso de los Estados Unidos que es la llamada inconstitucionalidad de que Evo Morales aspire nuevamente a la presidencia a partir del plebiscito el referendo que se realizó años atrás que ciertamente se perdió por un margen pequeño de voto pero se perdió aquel referendo autorizando la reelección y después vinieron ya decisiones de los tribunales bolivianos dando la legitimidad de que Evo se pudiera presentar digo de las autoridades electorales y de que se pudiera presentar nuevamente la elección ellos ya empiezan a preparar ese escenario incluso en este trabajo de que le digo yo cito un documento que se hizo público de la embajada de Estados Unidos en Bolivia cuya primera parte del documento es una constante crítica de deslegitimación del gobierno de Evo antidemocrático que no respeta las libertades que los éxitos que dice tener en la política económica y social son ficticios que son descalificándolo y después diciendo bueno la política norteamericana muestra pase lo que pase en las elecciones va a seguir siendo por supuesto contrarrestar por todos los medios a su alcance lo que ellos llaman la propaganda y las acciones anti estadounidenses que ha venido desarrollando el gobierno de Evo Morales desde el 2006 y hasta la actualidad también ahí está en marcha otra política que tenemos que seguir observando porque al final uno de los elementos en mi opinión centrales no el único que tiene la política de Estados Unidos y de esta administración es tratar de desarticular totalmente la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América no quiere decir que sea lo único repito que están haciendo han emprendido acciones junto con sus aliados para desarticular la UNASUR ya prácticamente la UNASUR quedó desarticulada a partir de este proyecto nuevo que han lanzado los gobiernos de derecha de Sudamérica prácticamente ya podemos decir que la UNASUR está en fase de extinción como aquella institucionalidad incluso porque es parte de un tratado que se logró en el momento de convergencia de varios gobiernos vamos a seguir utilizando el código progresista de izquierda en Sudamérica este código que más o menos está incorporado al lenguaje en general y eso también ha tenido un impacto que no podemos negar sobre la virtual dificultades que está teniendo el funcionamiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de la CELAC o sea sobre la base de las reglas de funcionamiento de la CELAC desde su fundación en Caracas en el 2011 y después de los acuerdos sucesivos de la cumbre de las cumbres posteriores todas las acuerdos hay que tomarlos por consenso y entonces incluso ha sido bastante complicado reunir a CELAC para discutir siquiera la situación que está ocurriendo en el continente en lo cual objetivamente los gobiernos integrantes del grupo de Lima están incumpliendo con el compromiso adquirido en La Habana con la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz porque el elemento medular de esa declaración entre otros es el respeto a la soberanía la independencia la no injerencia en los asuntos internos de los estados miembros de la CELAC algo que fue no es un pacto pero fue una proclama aprobada por los 33 mandatarios o sus altos representantes que acudieron a la cumbre realizada en La Habana en enero del 2014 están desconociendo todo eso Evo Morales ahora ha venido actuando como presidente pro témpore de la CELAC y ha sido realmente muy difícil que la CELAC se siente a analizar lo que está ocurriendo en el continente a tratar de encontrar un cierto consenso dentro de las diferencias que esa unidad como se ha dicho dentro de la diversidad que caracteriza esta organización o sea también están tratando de desarticular eso y por lo tanto de fortalecer a lo que siempre ha sido un complemento de la política exterior de los Estados Unidos que es el sistema interamericano y particularmente la OEA y digo un complemento porque al final la política de Estados Unidos no lo decide la OEA cuando hay una correlación de fuerza en la OEA desfavorable a las políticas de Estados Unidos de Estados Unidos continúa su propia su propia política si no puede legitimarlas en la OEA busca tratar de legitimarla por otra parte o lo aplica o la emprende unilateralmente de eso está lleno la historia latinoamericana pero si queremos recordar un caso tremendo y terrible porque ahora se va a cumplir el 30 aniversario a fines de este año la invasión de Estados Unidos a Panamá de 1989 que nunca fue legitimada por nadie sino fue una acción emprendida unilateralmente por los Estados Unidos la OEA ciertamente no se pronunció después guardó un silencio cómplice por la correlación de fuerza pero no fue algo que surgió como una política de la OEA sino como una política unilateral en este caso de la administración de George Bush padre no de el hijo de George Bush ahí viene otro otro otros cursos de acción que yo creo que no solo acá por España sino en en otras partes a veces no se visibiliza suficientemente que es como esta administración norteamericana repito todo esto empezó de la administración Obama también ha venido desarrollando una política para fracturar a la comunidad de Estados del Caribe a la CARICOM porque hasta ahora en todas las resoluciones que han tratado de aplicar con relación al caso de Venezuela fundamentalmente de alguna medida también con Nicaragua pero más sobre el caso de Venezuela los 14 países independientes del Caribe integrantes de la CARICOM han sido un obstáculo para que ellos puedan lograr los dos tercios de votos necesarios dentro de la OEA para aplicar comillas la Carta Democrática a Venezuela o sea se le han convertido en un valladar al CARICOM y ya la administración Obama había comenzado esa política pero esta administración por supuesto lo ha retomado para tratar de dividir a la CARICOM y han tenido algunos éxitos pero muy pequeños no le han sido todavía suficientes para modificar la correlación de fuerzas a favor de la aplicación de una política directamente contra Venezuela repito en menor medida con relación a Nicaragua pero ahora estamos a las puertas de la próxima asamblea general de la OEA que se va a hacer en Medellín en Colombia y no hay que ser muy suspicaz para saber que en esa asamblea general de la OEA van a volver a la carga para tratar de buscar y seguir avanzando en crear una cierta legitimidad dentro de este órgano del sistema interamericano a las políticas que esta administración se va o va a tratar y va a seguir en mi opinión emprendiendo en el tiempo que le queda para su segunda administración y aquí en el caso del Caribe por supuesto también están aplicando diferentes políticas diferentes estrategias todas ellas empezadas durante la administración Obama y uno de los elementos centrales de esa estrategia es también fracturar utilizando por supuesto las grandes dificultades que ha tenido Venezuela acuerdos como el acuerdo Petro Caribe o su anexo el llamado fondo Alba Caribe también y lo han ido logrando en algunos casos debilitar la presencia caribeña dentro del Alba TSP realmente en este momento que estamos hablando prácticamente la mitad de los gobiernos integrantes del Alba TSP son países del Caribe particularmente del Caribe Oriental las pequeñas islas estados insulares del Caribe Oriental y desde la administración Obama empezó a desarrollar una llamada iniciativa energética para el Caribe expresamente dirigida a fracturar los vínculos entre los países signatarios participantes en Petro Caribe y las interrelaciones por supuesto de diferentes tipos que eso creó con Venezuela eso es una de las dimensiones de la política que repito le empezó la administración Obama y esta administración lo continúa desarrollando pero siguen también desplegando su instrumento militar los instrumentos militares ahora mismo en el momento que estamos hablando acá se está desarrollando una maniobra militar llamada Trey Wentz donde está participando Estados Unidos muchos de los países por supuesto del Caribe de las fuerzas armadas militares en pequeños contingentes algunos de ellos casi simbólicos porque no tienen fuerzas militares suficientes estos países del Caribe oriental ni fuerzas de seguridad pero junto a ellos están participando Francia Holanda Inglaterra Canadá Estados Unidos o sea que de alguna forma son ejercicios que España hasta ahora no le hemos visto no le he visto identificada como participante donde está participando la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte como quiera que muchos de los Estados integrantes de la OTAN todavía conservan territorios con diferentes formas de dominación colonial o con diferentes maneras jurídicas de abordar estos territorios el Caribe sigue siendo visto por la OTAN como un área de responsabilidad de la OTAN a lo cual se suma por supuesto Estados Unidos y Canadá que también tienen intereses en el Caribe entonces más allá de las excusas los argumentos para hablar del carácter amigable que tienen estas maniobras militares se están desarrollando en estos momentos en a las puertas de República Dominicana y de San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas es una pequeña isla del Caribe muy pequeña como casi todos los estados insulares del Caribe Oriental pero su actual primer ministro González ha sido uno de los pilares para evitar precisamente un hombre que viene de una tradición de izquierda estrechamente muy amigo de Cuba muy amigo de la revolución cubana también de la revolución bolivariana y hay toda una presión también contra este gobierno que ha sido uno de los gestáculos que ha encontrado Estados Unidos y que ha sido una de las voces que ha impedido que el Caricón se fracture en cuanto a la política respecto a seguir a Venezuela a esto se agrega acciones como la que ha emprendido Trump de convocar una cumbre allá en su residencia de Mar del Lago donde invitó a cinco mandatarios del Caribe a los que él seleccionó a los que por supuesto ve como los más cercanos más identificados a las políticas a desarrollar hacia y contra Venezuela buscando también el apoyo repito de algunos de los estados integrantes de la Caricón yo sé que esto es una realidad que a veces no se visualiza mucho ni aquí a veces ni en América Latina hablamos de la problemática del Caribe y de los pequeños estados insulares pero Estados Unidos tiene una política muy definida con relación a esos estados porque para ello el Caribe es su tercera frontera y eso lo vienen proclamando hace rato antes le decían el Mediterráneo americano pero para ellos es la tercera frontera su tercera frontera la frontera que tienen hacia el Pacífico la frontera que tienen al Atlántico y la frontera que los acerca a través del Golfo de México al Caribe que es al final uno de los pasos geoestratégicos más importantes del mundo porque allí se concentran todas las rutas marítimas aéreas para los tránsitos Atlántico y Pacífico por el lugar estratégico también que sigue desempeñando el canal de Panamá y por supuesto Estados Unidos desde el siglo XIX ya ha venido definiendo y claramente sentando una política que en esa zona los únicos canales que pueden haber lo tienen que controlar Estados Unidos y eso también forma parte de los equilibrios y las pugnas geoestratégicas que no se han todavía concretado se han ido disolviendo un poco de la posibilidad de la construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua en este caso los estudios de factibilidad hechos a cargo de una empresa china pero ellos también están preocupados con la creciente presencia china en Panamá cuyo gobierno recientemente decidió restablecer relaciones diplomáticas con China y romper sus relaciones con Taiwán e inmediatamente fueron a exigirle a Panamá que tratara de cambiar esa política como lo hicieron también con el gobierno de El Salvador ahora como ustedes saben ya no es un gobierno comandado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional sino por una nueva fuerza política que aunque se plantea como una fuerza trata de ser centrista todas las declaraciones que ha estado haciendo el actual presidente Bukele apuntan a que va a producir un acercamiento de la política del nuevo gobierno salvadoreño con Estados Unidos y eventualmente con el grupo de Lima cosa obviamente que estaba fuera de la agenda y de las conductas del gobierno del FMLN que acaba de cesar hace unos días entonces ese es un escenario es el escenario que estoy mirando en general le digo hay muchos más elementos el trabajo está ahí en detalle pero es el escenario que estoy vislumbrando para los próximos dos años en esta región digo por lo menos hasta los próximos dos años porque ahora nadie puede decirlo si Trump se va a reelegir o no por supuesto hay fuerzas en Estados Unidos que están bregando para que no se reelije pero yo lo digo al final del trabajo yo no descarto la posibilidad de una reelección de Donald Trump en el 2020 no sé si nuestro embajador que es más especialista que yo en Estados Unidos pensará y coincidirá con esto que yo estoy diciendo yo no descarto una reelección de Trump usualmente los presidentes norteamericanos en su segundo mandato empiezan a introducir ciertos cambios en la política que desarrollaron con el primer mandato a veces para bien a veces para mal bueno en el caso de Obama esperó los últimos aumentos de su segundo mandato para tratar de impulsar un proceso como lo hizo de acercamiento con Cuba etcétera no tengo que decirle que esta administración ha venido haciendo todo lo posible por revertir los avances que se dieron en las relaciones de Cuba y de los oficiales de Cuba y los Estados Unidos en los dos últimos dos años de la administración Obama incluyendo la utilización descarada yo no le llamo fake news porque me parece que no son fake news de mentiras mondas y lirondas con relación a la política de Cuba con relación a Venezuela acusando a Cuba de ser el que controla la maquinaria represiva lo decía ayer en una de las comisiones diciendo que los médicos cubanos son un instrumento político allí en Venezuela todas esas campañas que ha venido haciendo esta administración todas campañas mentirosas pero que forman parte de la lógica de esta administración hay algunos compañeros que opinan que uno de los escenarios es que además de los agentes que hemos visto esta administración recoloque a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y que está creando las condiciones mediáticas políticas para volver a colocar a Cuba que aquello fue una de las batallas que tuvo que desarrollar Cuba incluso con la administración de Barack Obama o sea el gobierno cubano nuestro gobierno el presidente Raúl Castro dijo si no salimos de la lista de Estado patrocinador del terrorismo no hay ni relaciones diplomáticas era una precondición para continuar avanzando estos señores están tratando de colocar otra vez a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo que a su vez tiene otras implicaciones también para el bloqueo porque entonces eso lo empiezan y lo toman como otro de los argumentos para continuar fortaleciendo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y este es de alguna manera el escenario que estoy visualizando para los próximos dos años que es lo que ustedes están diseñando aquí han venido diseñando y ayer estuvimos de alguna manera viendo cuáles van a ser los planes que van a desarrollar en las perspectivas por lo menos de la solidaridad con Cuba y eventualmente con otros gobiernos latinoamericanos y caribeños ahí vi una pancarta bellísima de los compañeros de la Miguel Hernández en lo que tiene que ver con Venezuela que está puesta ahí delante y eventualmente con otros incluyendo Nicaragua incluyendo Bolivia y yo digo incluyendo Nicaragua porque tengo plena conciencia de que existen sensibilidades distintas a la hora de valorar la situación de Nicaragua a la hora de compararla con Venezuela y por supuesto mucho menos con Cuba pero que es lo que unifica esa política la política de Estados Unidos la política imperialista cualquiera que sean los juicios que tengamos en relación al gobierno nicaragüense o a cualquier otro de los gobiernos que hemos identificado que se han venido identificando como gobiernos de izquierda o progresistas en el continente pero tenemos que mirar de alguna manera como un elemento a la hora de definir nuestra política cual es la política del imperialismo de las clases dominantes de sus aliados gubernamentales no gubernamentales hemisféricos o sea en el hemisferio occidental y también acá en Europa porque también están las políticas que ustedes lo saben y lo conocen mejor que yo que han venido desarrollando las fuerzas aquí yo no soy diplomático como decía quien dijo eso yo no soy diplomático no voy a hablar como de la derecha acá y de España y metiéndose y participando también en toda esta política de desestabilización de gobiernos latinoamericanos y caribeños incluyendo también el de Cuba pero no solo el de Cuba y repito ese escenario se nos puede presentar en Bolivia de la misma medida que entonces se están presentando el escenario de toda la fuerza que está poniendo esta administración para fortalecer a los gobiernos más reaccionarios que tenemos en estos momentos en América Latina o sea las relaciones estrechas que tiene la administración Trump repito venía de Obama no tampoco es algo nuevo con el gobierno de Iván Duque en Colombia son estrechísimas un gobierno explícitamente de la derecha colombiana el único país de América Latina que ha sido y del Caribe declarado aliado extra regional de la OTAN Colombia es una ficha ha sido y sigue siendo una pieza clave para la política de Estados Unidos no sólo contra Venezuela contra el área del Caribe en Centroamérica están los datos no completos en los últimos años las fuerzas militares colombianas por un acuerdo con el Pentágono han venido entrenando a más de 34.000 oficiales militares y policiales del resto de los países de América Latina incluso algunos de fuera de América Latina de países africanos hecho allí en Colombia a lo cual hay que agregar para tomar cifras recientes del Comando Sur que desde el 2009 o sea cuando ocupó Obama la administración hasta ahora según las cifras oficiales se han entrenado más de 55.000 oficiales militares de América Latina y del Caribe en las academias militares que funcionan en los Estados Unidos porque para ello mantener el control de las fuerzas militares latinoamericanas la interoperatividad la confluencia de valores y objetivos sigue siendo un instrumento principal de su política a lo mejor no para regresar a la época de los golpes de Estados como los que se dieron la dictadura de seguridad nacional como se produjo en América Latina entre la década los primeros años de la década del 60 y finales de los 80 pero siguen confiando en que tienen un instrumento y que van a fortalecer un instrumento militar como parte de su sistema de dominación hacia esta región y utilizo esa categoría sistema de dominación trato de utilizarla en mi comprensión de Gramsci de que sistema de dominación es hegemonía acorazada con la fuerza cuando le fallan los instrumentos de la hegemonía ahí tienen el backup de los instrumentos de la fuerza y esos instrumentos de la fuerza por supuesto quien se los puede ofrecer son las fuerzas militares de seguridad policiales en este continente con independencia de toda esta nueva andanada que existe de utilizar los poderes judiciales la llamada politización de la política para descalificar o encarcelar a gobiernos o a figuras políticas como es el caso de Lula que por supuesto también nosotros desde Cuba estamos participando en una gran campaña por la libertad de Lula y por su injusto encarcelamiento son muchas batallas las que tenemos que dar ahora vienen las elecciones en Argentina y se puede crear otro escenario están muy preocupados ellos están muy preocupados Macri están muy preocupados sus aliados están buscando la conjunción Brasil el gobierno de Bolsonaro que uno de los gobiernos más reaccionarios e ideológicamente más identificados con la fuerza de la administración Trump con ese sector de la derecha dura de Estados Unidos a veces tenemos dificultades para calificarla yo a veces digo bueno lo que me sale más fácil son fuerzas neofascistas aunque algunos como Atilio Borón dicen que no que no es fascismo que es otra cosa pero lo cierto es que hay un cordón umbilical estrechísimo que ha ido propiciando nuevos acuerdos militares también entre Brasil y los Estados Unidos incluyendo la utilización dicen que civil de una nueva base militar que quieren instalar confines civiles dicen ellos en Alcántara es una vieja aspiración de los Estados Unidos por la posición geoestratégica que tiene esa isla pequeña isla brasileña que está frente a San Luis de Marañado ahí en el estado en un estado del nordeste brasileño entonces son elementos compañeros que tenemos que mirar y esto lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad por lo menos en mi perspectiva yo nunca separo la política de Estados Unidos contra Cuba del resto de las dimensiones de la política latinoamericana de los Estados Unidos porque si miramos la política norteamericana desde 1959 hasta hoy además de tratar de derrotar a la revolución cubana siempre han tenido en la mirada impedir que surja otra nueva Cuba en el continente y para eso han hecho de todo invasión militar en Santo Domingo en Granada golpes de estado sangrientos impedir que surja y esa política sigue ahora se está desarrollando pero les repito son pronósticos yo siempre me gusta decir que el futuro no está predeterminado que el futuro es un campo de batalla que depende de la acción de los actores sociales y políticos del resultado de esas acciones de las confrontaciones sociales políticas de clases ideológicas culturales en esta guerra cultural también en que estamos metidos en esto pero digo bueno puede equivocarme y a lo mejor como dicen algunos incluso demócratas que van allá a reunirse si usted lo conoce ¿no? todos los años en ese encuentro que tenemos no, ahora sí vamos a derrotar a Trump por supuesto yo no sé qué van a hacer porque tienen 17 precandidatos demócratas algunos creen que Biden el vicepresidente Obama que es un hombre que conoce mucho América Latina dicho sea de paso parece ser el que puede unificar las candidaturas demócratas pero yo me coloco en el escenario de que puede ser Trump derrotado y que puede venir un gobierno demócrata por Biden va a cambiar la esencia la quinta esencia de la política de Estados Unidos hacia la región yo creo que no y por eso cada vez que hablo de esto y con esto voy a terminar me gusta decir algo que dijo Ernesto Che Guevara en un famoso trabajo táctica y estrategia de la revolución latinoamericana y esto lo dijo por allá por los primeros años de la década del 60 los primeros momentos cuando no estábamos en situaciones como esta que estamos viviendo ahora y el Che desde entonces advirtió y bueno se pueden producir victorias de gobiernos incluso el Che a veces se ha simplificado no negaba la posibilidad de que se produjeran victorias por vías democráticas en el continente que se pudieran crear condiciones para hacer eso en uno o en otro país aunque él por supuesto no pensaba que fuera el escenario más probable pero de todas maneras dejó dicho una cosa que yo creo que tiene total validez para hoy ustedes pueden encontrar todo eso en este libro que está ahí dijo los yanquis intervendrán refiriéndose a América Latina y el Caribe por supuesto por solidaridad de intereses y porque la lucha en América es decisiva por la importancia que tiene este continente en la geopolítica global de los Estados Unidos no la ha perdido en un instante aunque a veces digan que no es importante que no ellos no le dan prioridad una cosa es que usted tenga la prioridad y otra cosa que sea un objetivo estratégico son dos cosas diferentes y el Che continuó diciendo lo harán con todas sus fuerzas no dejarán consolidarse el poder revolucionario y si alguno llegara al serlo volverán a atacar no lo reconocerán tratarán de dividir las fuerzas revolucionarias introducirán saboteadores de todo tipo intentarán ahogar económicamente al nuevo Estado aniquilarlo en fin en una palabra si esto lo tuviéramos diciendo ahora de lo que está pasando y está avanzando Estados Unidos en Venezuela y en otros países latinoamericanos diría el Che lo está diciendo para ahora no lo dijo desde la década de 1960 y si coincidimos con esta mirada entonces tenemos todos que levantar aquí en todas partes una labor de solidaridad mucho más potente para enfrentar las grandes amenazas que nos está planteando Estados Unidos a todos los pueblos del mundo pero particularmente a los pueblos de la que el Che llamó nuestra mayúscula América muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!